Bueno chicos, me ha dolido hacer esta representación de amiga antipática, por así decirlo Así que, os quiero recordar que si tenéis una amiga que os trate mal, os echen cara cosas Os haga sentir mal con vuestro cuerpo, porque comáis mucho, porque comáis poco Mandarla a volar, no merece la pena Querido suscriptor, espero que te haya gustado este vídeo Bueno, y a todos los que lo vais a ver Y hasta la próxima Hola, ¿por qué llegas tan tarde? Quedamos hace media hora, Dios mío Ay no, eso no se hace Tenías que haberme avisado Llevo aquí esperando 30 minutos, me podrían haber secuestrado o algo ¿Qué clase de amiga eres tú? Pues no, pues no, eso no se hace La próxima vez que me hagas esto, se lo voy a decir a mi mamá Sí, tú ríete, pero ella siempre me dice que tú eres así Ah, pues como ves Eso te pasa por siempre, andar metida en conflictos y demás ¿Y qué quieres que haga? Yo le cuento las cosas a mi mamá Yo no te estoy diciendo nada malo, simplemente te digo las cosas como son Ah, pues sí Tú andas en malos pasos y eso lo sabemos todos Ay no, cuéntame, ¿por qué llegas tan tarde? Tú sí que tienes excusas, eh, pero excusas baratas Estás llegando tarde ¿Por qué te han pillado un atasco? Ah, pues no me lo creo Lo siento mucho, pero no me lo creo Tú eres una muy mala amiga Siempre estás igual Llegando tarde, dejándome de lado y demás Ah, que yo soy antipatija y borde Pues como eso fuese un defecto Ay, no me interesa Yo solo sé que se lo voy a contar a mi mamá Porque no puede ser que siempre que quedamos Tú llegas 30 minutos tarde ¿Qué quieres? ¿Que me secuestren o qué? Pues no lo sé Aparte, tampoco podrías decir que es el atasco o que has llegado tarde por tu vestimenta Con esa ropa que me traes Parece sacada de un basurero No, tú sé que tienes muy mal gusto, eh No sé cómo puedo ser amiga tuya Ay, pues no ¿Y qué quieres que te diga? Esos zapatos son del año pasado Pues a mí no me importa A mí no me importa Si te duele lo que te estoy diciendo A ver, te lo he pensado dos veces antes de llegar tarde Y haberme dejado aquí en este barrio A ver quiénes viven aquí Me dijiste que me traías a un sitio bonito y chulo Pero veo que me has dado la dirección de una heladería de quinta Aparte, yo no quiero comer helado Si no voy a engordar ¿Quién te crees que eres? Bueno, pasemos Y te acompaño con tu helado Aunque no deberías Hola señor Sí, pues aquí mi amiga quiere una bola de helado Como que tres Tres bolas de helado Con razón estás tan gorda Oh Dios mío Pesada Bueno No, no, no le ponga tres bolas Póngale una bola y media Como que no se puede poner media bola Pues una sola bola A mí no me importa lo que tú quieras ¿Vale? Te comes una bola y ya está Que estás muy gorda Tienes que bajar tus calorías Ahí siempre me preguntas ¿Cómo hago para estar divina? ¿No? Entonces Aprende de mí Y no comas tanto Ay, pues yo lo siento amiga Pero yo te tengo que decir las cosas como son Porque luego te pones a llorar Que el Marcos no te quiere Que Marcos te pone los cuernos Con chicas mucho más delgadas que tú Y demás Bueno Deme la bola Y a mí póngame Como refresco light Ay, no Mi amiga va a estar bien Es una exagerada Tranquilo No pasa nada Claro Ay, amiga Siéntese Y deja ya el cuento de estar llorando Ay, no En serio No pienses que lo que te digo Te lo digo De verdad ¿Sabes? Es que te quiero ver bien Y No quiero Pues que te hagan bullying Otras personas ¿Sabes? Claro Así que deja de llorar Yo te lo digo Por tu bien Solo Quiero que estés bien ¿Sabes? Toma Toma tu helado No No te vayas a pedir Otra bola más Te conozco Ay, bueno Deja ya la lloradera No Me estás cansando ya A ti lo que te gusta Es llamar la atención Bueno Y dejando aparte el tema de tu gordura ¿Qué ha dicho el profesor Matías hoy? Es que no he ido a su clase Ay, no Tenía una sesión de fotos Estupenda Me he sentido Paris Hilton Todo el mundo me decía Lagos Lo guapa que estaba Lo bonita que me quedó Para la ropa Ay Siento mucho que no sepas ¿Qué es eso? ¿Cómo se siente eso? Ha sido todo tan maravilloso Pero bueno Quizás algún día te tocará Pero sí Sígueme contando ¿Qué dijo el profesor? Ha mandado tarea Ay, no Qué hombre más pesado Tres páginas No puede ser No me la creo Eso es mucho, amiga Ay, no Eso es demasiado Tú ya las tienes hechas Sí Y me las dejas No ¿Por qué, amiga? Si yo siempre te paso las cosas Aparte Te acabo de invitar a una bola de helado Ay, no No digas que te hago sentir mal Porque yo no te hago sentir mal Yo nunca te hago sentir mal Yo siempre estoy ahí Siempre te apoyo ¿Acaso alguien más ha hecho todo lo que he hecho yo por ti? Nadie ¿Ves? Te quiere ni tu madre Así que a mí No me vengas con esas Deberías estar agradecida Porque yo sea tu amiga Porque soy la única persona Que quiera estar contigo Ay, no Deja ya el drama Dios mío Qué mujer más terca No te estoy echando en cara Nada Si te quisiera echar en cara Las cosas que hago por ti Te habría dado aquí La lista Larga Pero no Simplemente te he hecho Unas cuantas cosas Para darte un toque de realidad Y que sepas que Yo Soy la que está ahí Para ti Y que no seas tan Desagradecida Ay, canasta ¿Cómo que te vas? ¿Dónde? Y me vas a dejar Plancada A mí A tu mejor amiga No me lo puedo creer Valentina Que soy mala amiga María, pobrísima No me lo puedo creer Tú sí que eres Bien desagradecida Con todo lo que he hecho yo por ti Con esta Encima se va No me lo puedo creer 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 Gracias.